Hay gobiernos que se desconectan de las necesidades y sentimientos de la ciudadanía. Hay momentos donde es necesario pasar de la crítica a la acción. Las voces de los ciudadanos deben prevalecer sobre las de quienes buscan servirse y no servir a quienes los han elegido. El anhelo que los colombianos tenemos por la paz no puede ser excusa para ocultar la injusticia e imponer un sistema de reglas y valores distinto al que hemos elegido como colombianos. La calle es el escenario de la democracia para levantar nuestra voz, demandar cambios y depender lo que hemos construido durante años como sociedad. Los intereses de unos cuantos violentos no pueden superar a los millones que nos unimos pidiendo paz con justicia, respeto por nuestras normas y valores. La paz no se opone a la justicia, la paz no se opone a la verdad, la paz no se opone al orden. Todo es compatible si hay voluntad de hacerlo así. Por estas razones, y por todas las que usted tenga en su corazón, salgamos a la calle este primero de abril. Demandemos los cambios que requiere el país. Pasemos del comentario en privado a la acción pública. Hagámoslo en paz, con civismo y valor. Este primero de abril empieza el cambio.